Está raro Yo ya veo bolitas Y al fondo hay otra madre de esas blancas ahí Hay una, dos, tres Cuatro allá Hasta el fondo hay otra de esas ¿Qué será tú? No tengo idea No se ve así Allá no puedo ver más ¿Pero qué onda con la brillantina? Sí Casi no se ve ¿Pero en bolsas o qué? No, no parecen bolsas ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Ya apareció otra allá? Sí, eso allá Le voy a decir a mis jefes Que salgan a ver Son como bichos Yo estoy viendo un chifo de bichos Ya te fregó ¿Cómo, chifo de bichos? ¿Por qué? Gracias por ver el video.